Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita De juguete en mi vida, juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón, dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro Mira quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita De juguete en mi vida, juega con mi corazón